¿Qué tal mi gente? Darlene Arrieta responde a ese documental de Rodolfo Sancho en The Viernes, esta misma noche, y es que parece ser que Darlene no se muerde la lengua. Eso que ha dicho en el documental sobre que hay dos víctimas, que para nada hay dos víctimas, que solamente hay una que ha perdido la vida. Así que si os parece, vamos a ver qué es lo que habría dicho, al menos un avance en The Viernes. Y vamos un poco con la última hora, que es verdad que hoy no hay mucha, pero sí que es llamativo que no hayan visitado ni Silvia Bronchano, ni Rodolfo Sancho, a su hijo Daniel en la cárcel de CosaMuy. Así que mi gente, comenzamos con este avance de The Viernes, lo que va a decir, entre muchas otras cosas que también comentaremos en el día de mañana. Así que atentos. Mi nombre es Darlene Arrieta Arteaga. Soy, o era, hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Mi misión es que el mundo sepa quién era Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Ya lo dijo en su momento en Mañaneros en Televisión Española, que su misión es limpiar la imagen que se ha intentado ensuciar, diciendo que era un hombre pervertido, que era un hombre que tenía una especie de mafia en la familia, que era corrupto operando como cirujano, es decir, una serie de cosas que parece ser que todo lo contrario. Realmente la buena prensa que tenía Edwin Arrieta salió en la revista de su país, en la revista Hola, en la edición de Colombia y tal. O sea, que nada que ver con realmente con lo que se habló en un principio, que no sabemos de dónde salió esa información realmente, pero bueno. Que no traten de tergiversarlo, no tratan de hacerlo ver a él, ver a él como el victimario. Después de nueve meses como estoy, triste, vacía, todavía te puedo decir que estoy en shock, desde que su cuerpo haya sido descuartizado, desmembrado, regado por toda una isla en un... O sea, por más que... Es verdad, ¿eh? Y fijaros que ella es la hermana y que está todos los días machacándose la cabeza con ese tema, pero es verdad que mira que hemos hablado horas y horas en este canal, en el principal y en algún que otro canal que tengo, hablando sobre este tema y por más que lo pienso, sigo sin entender cómo una persona puede llegar a ese extremo, cuando realmente hay otras vías, otras soluciones muchísimo más fáciles. Entiendo que yo desde aquí, como dice sentado, como dice Rodolfo Sancho en el documental, sentado desde aquí se ve todo muy fácil, pero a ver, todos hemos tenido circunstancias malas y no me voy cepillando a todas las personas cada vez que tengo un problema, ¿no? Y no es la primera vez que tiene una trifulca Daniel Sancho, es la primera vez que le quita la vida a alguien, que sepamos, por supuesto, pero sí que es verdad que no es la primera vez que tiene una trifulca, o sea, ya han salido varios testigos diciendo que me había pegado una paliza porque yo era negro de color, de piel y tal, en fin, ya eso ya recordáis, ¿no? Es duro, yo creo que todo lo que han dicho sobre mi familia, sobre mi hermano, ha sido duro, eso de que nosotros, una familia narcotraficante... Que se ha dicho de todo, yo esa información, no quiero ser mal pensado, pero salió de España. Peligrosa, que acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar... Iban un poco como a lo fácil, ¿no? Ya está, es colombiano, hemos visto muchas novelas, pues ya está, ser a narcotraficante, ¿no? Ya está, como si eso fuera una realidad de Colombia o algo así, para nada, ¿no? Tantas cosas que dicen de Edwin, y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera esas personas conocieron a Edwin. Total, total, mira que Darlene tiene algo que me gusta, que aparte de estar hablando con la naturalidad de una hermana que está sufriendo muchísimo y que ha despidido a su hermano, es que además sabe hablar con el corazón y creo que no pierde los estribos, los nervios, pese a todo, ¿no? Y eso me gusta de ella, todo lo que infunde, ¿no? Y que aparte de todo, ni a su peor enemigo le desea la muerte, ni siquiera a Daniel Sancho le desea la muerte, solo que esté en Tailandia y que cumpla su condena y que piense durante toda la vida lo que ha hecho, ¿no? Es lo único que le pide a Daniel Sancho, fijaros, que no le está pidiendo ni la cadena, o sea, ni la pena de muerte, ni que le hagan lo mismo, para nada. O sea, me parece triste que piensen que hay dos víctimas. Bueno, evidentemente aquí es donde yo os decía al principio del vídeo que está un poco como respondiendo a Rodolfo Sancho. Se habrá visto evidentemente el documental, ¿no? O lo estará viendo actualmente. Y bueno, en ese primer episodio en el que dice que hay dos víctimas. Bueno, yo creo que dos víctimas no hay. Eso de que fortuitamente ha acabado con su vida y tal, bueno, el delito continuó, después desmembrándolo y después ocultando su identificación, su pasaporte, y luego haciendo desaparecer el cuerpo en trozo. Hombre, creo que ahí hay algunos delitos. Yo creo que podía haber llamado a la policía, mira, se me ha ido, lo típico, ¿no? Se me ha ido de las manos, no era premeditado, se me ha ido de las manos, ha sido sin querer. Pues ahí a lo mejor hubiera sido otra cosa, pero todo lo que hizo después no tiene ni pies ni cabeza. Y tenía en aquel momento 29 años, que no tenía 18, 19, 17. Bueno, es que es un chico joven, sí, sí, es joven, pero que los tiene, los tiene hasta canoso. Y en este caso solamente existe una víctima. A quien asesinaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. A quien descuartizaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Fijaros, ¿no? La paliza mental, la pobre que se tiene que estar dando, día sí día también, con respecto a... hay que ver, ¿no? Estaría aquí con nosotros si no hubiera sido tan confiado, si tal, si cual... Bueno, en el propio documental, por cierto, Rodolfo Sancho confirma que su hijo Daniel estuvo recibiendo ayudas económicas por parte de Edwin Arrieta, ¿no? O sea, fijaros que al final, la verdad, no tiene más remedio que salir, porque sabe que... perdón, porque sabe que al final va a ser contada, ¿no? Y no queda de otra. Al final, incluso me imagino que tendrá los extractos bancarios y demás. No le queda otra que decir, sí, bueno, sí, es verdad que le ayudó en algún momento. No es que a él lo necesitara el dinero, tal y cual. Sí, bueno, al final está que dejando el propio hijo incluso como un aprovechado, ¿no? De forma inconsciente lo está dejando como un aprovechado, ¿no? No necesitaba el dinero, pero bueno, si podía conseguir dinero fácil, lo conseguía, ¿no? Convenciendo a un amigo para que invirtiera, ¿no? La cuenta era de los dos, sí, la cuenta era de los dos, pero el dinero era de uno. He pensado que todo el mundo era así bueno como él. Él estaría vivo. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver esta noche de viernes. Mañana lo comentaré, así que estaros muy atentos. Y vamos un poco con la última hora sobre esta cuarta jornada. Que bueno, no ha sido una cuarta jornada de juicio, hoy no había juicio. Realmente hoy, el cuarto día desde, mejor dicho, el cuarto día desde que comenzó el primer juicio. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido hoy. Parece ser que Rodolfo Sancho y Silvia Alonchalo no han visitado a Daniel Sancho. ¿Cuál es el motivo? Lo que ha pasado en la corte de CosaMuy se ha quedado en la corte de CosaMuy. Poco o nada se ha sabido de lo que han dicho ahí dentro en la primera semana de juicio contra Daniel Sancho. Sí, bueno, hay un caos informativo absoluto. No permite el juez, bajo condena, que haya ninguna filtración. Y esto es lo que hay por ahora. De CosaMuy se ha quedado en la corte de CosaMuy se ha quedado en la corte de CosaMuy. Que sigáis por la isla, os lo pido. La verdad que esta semana ha sido frenética de información. Ha pasado mil cosas en cuestión de tres días. Y de Silvia Alonchalo que llegó el segundo día... Buenos días, Silvia. Se sabe que tranquilizó y mucho a Daniel Sancho. Es lo que se dice. El veto informativo impuesto por el juez es lo que tiene. Algo inédito en Tailandia. Ellos han sido nuestros ojos en la sala. Escalofriante a la hora de verle encadenado de pies y de manos. Pero después de tres días de juicio se van. Estimamos oportuno que en defensa de los derechos de la familia Reta es mejor que continúen ellos. Informándonos cómo se está desarrollando el juicio, cómo se está desarrollando el plenario. No volverá a celebrarse ninguna sesión hasta... Bueno, caos, caos informativo. Ya os digo que para colmo ya no lo dejan ni estar en la zona de aparcamiento. Que bueno, teníamos al menos esos 20, 25, 30 segundos. Mientras que los acompañaban, ya fuera a Silvia Bronchal o a Rodolfo Sancho. Bueno, para preguntarle. Y bueno, algo como habéis visto se ha sacado, ¿no? En algunos de los días. Hasta el miércoles. Hoy y mañana en Tailandia es fiesta nacional. O incluso a los abogados también se les preguntaban. Bueno, parece ser que es fiesta nacional hoy y mañana. Sí, esto ya lo comentamos en verano, ¿no? Que en todos los festivos, pues bueno, le dan una especie de beneficio, de tregua a los presos y a las presas. Que pueden sus, bueno, sus familiares visitarlos durante algún tiempo. Y bueno, han decidido no acudir. Los padres de Daniel Sancho no han ido. Estos días han estado detrás de él. Pero no es lo mismo ver a un hijo engrilletado que tocarlo. Es que ayer María nos contabas que era jornada de puertas abiertas por ser festivo para que los familiares... No sé si se puede llamar así, pero es cierto que hoy día festivo la cárcel es más permeable a las visitas de familiares de los internos. Yo no sé si es porque ven a su hijo todos los días en las sesiones del juicio. Por lo que han decidido no acudir hoy. O porque no quieren las preguntas de la prensa o que les abordéis en la entrada y salida a la prisión. Bueno, abordarles aquí, Joaquín, es bastante complicado porque al principio, cuando vinimos las primeras veces, sí que podíamos entrar en el interior de esta prisión. Estábamos en una zona donde hay asientos, una zona techada y sí que podíamos ver a Rodolfo y a Silvia más cerca, pero ahora mismo ya no nos dejan entrar. Bueno, lo que os decía, ya ni siquiera les permiten estar en la zona de aparcamiento. Oye, que yo lo entiendo, yo, Tailandia es Tailandia, España es España. De hecho, es un recinto privado. Es verdad que no está techado en alguna de las partes, no está techado el acceso, digamos, a la corte. No está techado, pero ya son las inmediaciones dentro de la corte. Tienes que pasar una verja para tú poder grabar. De hecho, no está ni permitido, sin consentimiento, grabar y están grabando a todo el mundo. Yo entiendo que cada país, igual que me gusta que se acostumbren a las normas de España cuando vienen otros visitantes, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que cuando vamos a otro país tenemos que acatar las normas de otro país, ¿no? Así que sería muy difícil abordarles, tan solo les podríamos ver entrar en el coche y desde fuera sí entran en la cárcel. Así que abordarles no les podíamos abordar. Sabemos que Rodolfo Sancho sí que había pedido venir a visitar a Daniel durante el día de hoy, pero que no lo hizo a tiempo, lo hizo tarde y por eso se lo rechazaron. Silvia Bronchalo. ¡Guau! Rodolfo Sancho en un principio parece ser que sí llegó a visitar a su hijo, pero llegó tarde. Bueno, insisten ahora con que es día festivo y tal, les han dejado incluso música y demás. En fin, esta sería un poco la última hora con respecto a Daniel Sancho y Rodolfo Sancho Edmina Rieta. La hermana estará en The Viernes comentando un poquito lo que es su misión o lo que ella considera que es su misión en esta vida ahora mismo, limpiar un poco la imagen, la mala imagen que se ha intentado dar por parte de algunos medios sobre su hermano Edwin. Y bueno, vamos a ver, mañana tendréis un nuevo vídeo en relación a esto, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.